La chancleta, la familia se completa La chancleta, la familia se completa Soy feliz Hola Horacio, buenos días Hoy estamos muy contentos de presentarles una nueva línea de bebés que tenemos para las niñas Es la línea de Leve Bot Todo un conjunto de bebés para jugar a ser mamá Vienen en muchos tamaños desde los más chiquitos hasta los más grandes Todos con ropa que los individualizan Cada uno tiene su nombre con expresiones reales Tiene una característica que cuando uno los acuna o los arropa toma la forma original de un bebé Queríamos también contarles que esta línea trae la ropa para cambiarles todos en sus tamaños Cada uno tiene sus modelos respectivos También trae una cuna de viaje un bolso con cambiador y el porten fan para sacarlos a pasear También contamos con las cunas y los cochecitos para cada uno de los bebés Pura bendición La chancleta La chancleta La familia Se incompleta La buscamos en camioneta La buscamos en bicicleta La buscamos en patineta En motoneta En avioneta Y llegó la chancleta Y llegó la chancleta También queremos contarles que esta línea de bebés no solamente vienen con ropitas de cuna o vestiditos sino que vienen característicos de cocineritos vestidos de peluchitos y con ropa de escuela guardapolvos uniformes y el gracioso gauchito La chancleta La familia se completa La chancleta La familia se completa Soy feliz La chancleta La familia se completa La chancleta La familia se completa Soy feliz Quiero agradecerle al cielo la hermosa familia que Dios me eligió Hoy recibimos la chancleta Mi hogar es más grande porque hay más amor Mi hogar es más grande porque hay más amor Mi hogar es más grande porque hay más amor La chancleta Bueno, gracias Les presentamos esta línea Espero que les haya gustado y los esperamos a todos como ya saben en avenida Sani 875 Ya se acerca la navidad y los estamos esperando para que hagan su reserva Tenemos promociones con tarjetas de contado y queremos contarles que este fin de semana estamos atendiendo el domingo también el horario normal y a partir del lunes y hoy en horarios de corrido Nos vemos a la próxima Muchas gracias La buscamos en camioneta La buscamos en bicicleta La buscamos en patineta En motoneta En avioneta ¡Y llegó la chancleta! ¡Y llegó la chancleta!